La Autoridad Única Nacional en Trámites y Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Dante Rivas, informó que este lunes se pondrá en marcha el sistema piloto para la simplificación de trámites en el registro principal de Caracas. Una de ellas, por ejemplo, es desconcentrar la firma de los registradores. El registrador principal o la registradora principal concentraba todas las firmas en los documentos ella solita. Técnicamente y humanamente es imposible. Hemos decidido hoy en esa prueba piloto desconcentrar esa firma a cuatro registradores auxiliares. Es decir, cada departamento, los que son responsables de procesar estos documentos, se van a encargar además de firmarlos y entregarlos inmediatamente. Destacó que con este nuevo sistema se busca eliminar las restricciones y mejorar la atención a los usuarios. Asimismo, informó que próximamente se anunciarán las oficinas virtuales que simplificarán los procesos en todo el territorio nacional.